¡Hola chicos! ¡Soy el quinto emperador y hoy os traigo un nuevo debatid. Que entre el calor que hace el foco que tengo aquí detrás y estos pelos de rey león que no sé cuándo demonios me voy a cortar, me estoy abrasando de calor! Sí, que eso va a impedir que yo haga un vídeo. ¡No! Ya sabéis Nakamas como funcionan los debates Aquí en este canal, yo voy a Twitter Donde pongo pues un tweet En cuestión, obviamente no voy a poner una salchicha Si vamos a Twitter pues es obvio Con un tema a debatir Normalmente suelen ser temas pues bastante abiertos Que dan pie a muchas opciones y entonces ahí Vosotros los Nakamas vais y ponéis opciones De bueno pues vuestra opinión o lo que sea Respecto a ese tema en cuestión Y luego va el Tito Quinto por detrás, recoge algunas Las pone aquí en Youtube Da su opinión y luego suele comentar también Su propia opinión sobre este tema ¿Cuál es el tema en cuestión? Pues bueno, he ido a Twitter Antes al mediodía Para los youtubers a la mañana, para la gente normal Al mediodía y he puesto esto Nakamas, es hora de debatir ¿Qué Akuma no Miss creéis que están Infravaloradas? Ya sea por su portador, poco provecho En la serie o lo que sea, os leo Y es que es verdad que en One Piece hay Muchísimas Akuma no Miss que si nos ponemos a pensar Podrían tener un poder o una repercusión Increíble y luego pues o bien Por el personaje al que se les ha dado O porque tienen poco protagonismo en la serie Esos personajes o lo que sea Pues podemos llegar a sentir que son Unos poderes increíbles Terriblemente desaprovechados Entonces más que infravalorado Igual quería mencionar más Desaprovechado o también infravalorado Pero bueno, nos vamos entendiendo ¿no? Y de hecho es una de las poquitas cosas Que no me gustan a niveles generales de One Piece Y es el poco provecho que se le da muchas veces A algunas Akuma no Miss Porque si es por creatividad No va a ser el problema Porque podemos ver de repente La Akuma no Miss de Doflamingo Unos pinche hilos Y ya está Hilos y de repente puedes manejar personas Hacer una jaula que va a destruir un país entero Mientras se cierra Crear clones de ti mismo Arreglarte por dentro O sea vamos Que imaginación O yo que sé La Gomu Gomu no Miss De la pinche goma también Nakama es todo lo que ha sacado Entonces vemos que hay poderes Pues que aparentemente son una mierda Como la de nuestro querido protagonista La puta goma Y de repente resulta que nos sacan Los poderes de cojones Entonces si de ahí Puedes hacer eso ¿Por qué con otras Akuma no Miss que dan pie A mucha más amplitud Con mucha menos creatividad No lo hace? Pues bueno Pues por las cosillas que he comentado Pero bueno Nakamas Quiero avisaros de que son un montón Las Akuma no Miss que habéis mencionado Y sus razones Y me parecen muchísimas Muy interesantes ¿Y qué pasa? Que no pueden entrar todas en este vídeo Entonces mañana En el Youtube morado A las 4 de la tarde Estaré haciendo un directo Leyendo el Twitter Pues muchas de las respuestas Que hoy no entrarán en el vídeo Así que en la descripción Tenéis el enlace al Youtube morado Donde mañana Y bueno y otros días Haré directos Pero el de mañana Enfocado a este tema del vídeo Así que podéis ir siguiéndome O lo que sea En caso de que Queráis darle cañita a Nakamas Y bueno Podemos empezar ya con Algunas de las que me comentéis Que por cierto Ya sabéis que primero Va vuestra opinión Y luego yo Doy mi opinión sobre el tema ¿Qué pasa? Me habéis quitado Muchísimas Akuma no Miss Que yo quería mencionar Entonces me he quedado Creo que con solo una Que no he leído En todas vuestras respuestas Y que quiero comentar Pero eso lo dejaremos Primero vamos a estrenar Este vídeo Con Jonathan Tapia Que nos comenta Nico Robin de Ley La más infravalorada De todo el manga Su fruta No recuerdo su nombre Hana Hana no Mi Por el personaje Se le ha sacado importancia Pero Robin es más fuerte O peligrosa Por su conocimiento Que por su fruta Así que la fruta de Robin Es la más infravalorada Estoy bastante de acuerdo En que el tema de Robin Es un poco polémico Porque ahora mismo En la serie Es quien está haciendo un cagado O sea En comparación con los Mugiwaras La verdad es que no tiene un aporte especial Que sí que tendrá al futuro Pues porque al final Es la única que puede leer los Poneglyphs La única que entiende ese lenguaje Y que seguramente Cara a Laftail Cara al siglo vacío Armas ancestrales y demás Pues va a ser la pieza clave De la tripulación Pero es verdad que Desde que entró en la tripulación Donde se nos presentó Como una asesina Como una tía Que tenía una Akuma no Mi Increíble Que si encima Pudiera utilizar Haki O sea Ya sería una barbaridad Haki de armadura Con la Akuma no Mi de Robin Y sin embargo Hemos visto que se ha ido desinflando Hasta el punto de pasar Casi como una fantasma En la tripulación Entonces estoy bastante de acuerdo contigo En que es una Akuma no Mi Que junto al Haki Y teniendo en cuenta Que es una de las protagonistas Pues debería poderse potenciar mucho más No estamos hablando De un personaje secundario Con una Akuma no Mi increíble No Es una protagonista Podría sacársele más juego Es más En Wano Ya hemos visto un poquito Que ha querido Oda Y exprimir un poquitín su cerebro Y dedicarle un poquito A Nico Robin Con el tema de cuando aparecían Los ninjas del Oniwabasushimu Wanchun Fukurokuyu ¿Vale? Los ninjas de Orochi Que nunca me voy a aprender el nombre Como consiguió escapar Gracias a su Akuma no Mi Hizo un clon Pues con su Hana Hana no Mi Y fueron a por el clon Mientras Robin se escapaba Es decir Pues es que A la misma que exprima un poco Se pueden sacar cosas Pero Oda no quiere hacerlo Tiene manía a Robin O algo Soulking Brook Nos dice La fruta de Bone Clay Está muy infravalorada En términos de combate No es muy adecuada Pero en el nuevo mundo Podría hacerse estragos Haciéndose pasar por ejemplo Por alguien del gobierno mundial Ojo con esta fruta Que es una de las más peligrosas Y de hecho Al principio Cuando solamente conocíamos a Bone Clay Como usuario de esta Akuma no Mi Podría estar de acuerdo Pero tampoco tan convencido Pero es que después de demostrarnoslo En el flashback de Oden Donde esta Akuma no Mi Ya existía Y que se le dio un uso increíble Es que efectivamente O sea Toda la condición de Wano De día de hoy Es prácticamente debido a esa Akuma no Mi Porque el antiguo usuario Se hizo pasar por el padre de Oden Diciendo que si Lo tenía que heredar Todo el Shogunato Orochi Y no sé qué O sea Gracias a esa Akuma no Mi Ahora Orochi está en el poder Y luego también El factor por el que Kosuki Oden perdió contra Kaido Era porque la puñetera vieja Se hizo pasar por Momonosuke Se distrajo Y Oden a la mierda O sea Vemos que es una Akuma no Mi Que como comenta Soulking Brook No es que sea terrible Para combate Porque no te da la fuerza del usuario Al que imitas Ni nada por el estilo Pero sí que te da Pie a eso Pues tema de infiltraciones Y demás Mucho poder Entonces estaría genial Que a Bon Clay Que sabemos que está vivo En Impel Down Pues de una manera u otra Consiga a la larga Tener cierta relevancia En la serie Y Nakamas Aquí ha llegado La que yo creo que O sea Estoy segurísimo Que todo el mundo Aquí estabais esperando Y es Pues la de Fox y el zorro Nakamas Que algo en lo que también Estoy muy de acuerdo Ya fuera memes y demás Estoy muy de acuerdo Y Ansgar nos dice Pues esto La de Fox y podría ser Una de las Ahuma no Mi Más rotas de todas Sin ninguna duda O bien manipula los vectores O por tanto La velocidad O lo más probable El propio tiempo A ver Creo que hay con lo de Manipular el tiempo y tal Se nos ha ido un poco De las manos Pero sí que creo que es Una Akuma no Mi Muy importante O sea Al final Puedes ralentizar a la persona Y es que el despertar De esta Akuma no Mi No sé cómo podría ser Pero si ya de por sí Afecta a todo lo que hagas O sea Quiere decir Te lanzan una bala Tú con tu Akuma no Mi La ralentizas O sea Ya estás manipulando Mediante tu Akuma no Mi Un objeto Entonces el despertar Tiene que ir igual Directamente al propio tiempo Como menciona Nuestra Nakama Lo que pasa es que No sé de qué manera Porque yo creo que Ni Oda lo ha pensado Como nunca va a aparecer Pues no lo piensa Pero sí que es verdad Que es una fruta muy desaprovechada En un personaje Pues que fue como Un relleno canónico Básicamente en la serie Sí que se nos presentó El de Baby Back 5 Pero es que hasta ahí Ese mini arco De Foxy Y entonces ahí Se tiró una Akuma no Mi Que realmente Personajes muy importantes Podrían tener Y sabrían darle Un juego increíble Imaginaos que alguien Va a pelear contra Kizaru Alguien muy habilidoso Y consigue Cuando tiene aquí a Kizaru Va a ralentizarle O sea Kizaru pierde todo su potencial Que es la pura velocidad De la luz Entonces sería muy interesante Ver a un personaje fuerte Con esta Akuma no Mi Yo creo que sí que está No infravalorada Sino desaprovechada Más bien Pero sí Marco Fenix menciona Una que yo quería comentaros Pero bueno Ya que me la ha robado Entre comillas Pues la leo Dice lo siguiente La del óxido del marine Del final de Nieslop Esta viene a ser la de Shu Una Akuma no Mi Muy curiosa Que ya menciono más de una vez Que viene a ser literalmente eso El óxido O sea Todo lo que tocas Lo oxidas O sea ¿Qué clase de poder Abrumador es ese? Consiguió O sea Lo único que consiguió Pero claro Teniendo en cuenta Que es un marine de mierda Súper random Ay Perdidísimo de la mano de Dios Que seguramente no vuelva a aparecer En toda la serie O sea Un personaje mega secundario Tiene una Akuma no Mi Capaz de oxidar Todo lo que toca Y de hecho Jodió una espada de Zoro O sea Es un poder Brutal Porque oxidas Que literalmente todo Si te toca Te oxida O sea Es que cualquier personaje Por fuerte que fuera A no ser que metiesen el Haki De por medio Que entonces ya podría ser Un poco Un poco discutible La situación Pero una Akuma no Mi Del óxito De hecho creo que en Boku no Hiro El malo principal Shigaraki Creo que se llama No estoy seguro Creo que tiene esto O no sé si es pudrir O oxidar directamente Pero vamos Que vemos que tiene un poder Que es muy tenebroso Y que da mucho Muy mal rollo Incluso que te toquen O lo que sea Pues aquí Oda ha cogido Y la ha metido en un personaje Mega random Pero sí Por ejemplo Para un espadachín Sería increíble Esta Akuma no Mi O sea Imaginaos que el despertar De esta Akuma no Mi Es por ejemplo Si tú eres espadachín Poder dar la capacidad De oxidar A tu katana O sea No que tu katana se oxide Sino que lo que toca A tu katana Es oxidado Pues imaginaos Que es un espadachín Y tiene esa habilidad O sea Contra cualquier otro espadachín Que pelee Es que le revienta Sus espadas Entonces yo creo que es Una habilidad Muy desaprovechada también Silver Knight comenta La Yuki Yoki No Mi De moneta Al ser una logia Se le podría sacar Más de lo que se vio En Pun Hazard Creo Para mí Para mi gusto Las logias Han perdido Muchísima importancia Muchísima fuerza Una vez hemos entrado Al nuevo mundo Y el Haki Es algo prácticamente Primordial Para cualquier pirata Menos para los Mugiwara Por lo visto Y sinceramente Creo que La Yuki Yuki Sí que hemos visto Que tiene habilidades Muy interesantes Como por ejemplo Fue capaz de dejar A Luffy atontado Pero también creo que ahí Es porque Luffy Voluntariamente Fue muy nerfeado Y pues Se fue a la mierda Rápidamente Pero realmente De hecho bueno De hecho hemos visto Que luego cuando Luffy Se espabiló Fue capaz de romper Esa esto de nieve Que hizo Monet Entonces para mi No es una Akuma no Mi Realmente Que merezca llamarse Infravalorada O desaprovechada Porque ya os digo Una vez hay logia O sea Hakis En el mundo Las logia Pierden mucha importancia Y encima la de Monet Para mi No es para tanto A la mínima Que se enfrente Contra alguien Usuario de Haki Y especialmente fuerte La Shube Shube no Mi Esa es la Akuma no Mi Que debería haber comido Kuina Para que al subir Las escaleras No se metiese Semejante hostia Alucard nos dice La Kilo Kilo no Mi De Miss Valentine Imagínate una patada De Sanji Con una pierna De 10.000 kilos La verdad es que Eso sería muy top O sea Justo de hecho Has sabido Has sabido clavar En qué persona Sería la verdad Es que muy Muy interesante Y bueno Realmente en cualquier usuario Que pelee cuerpo a cuerpo Frankie mismamente También se le podría aplicar O a Chopper mismo Bueno Chopper Claro Chopper ya tiene una Akuma no Mi Pero me entendéis Es una Akuma no Mi Que para potenciar Digamos El impacto De cuerpo a cuerpo Si que se podría mejorar mucho Pero al final Claro Si que es una Akuma no Mi Que creo que Está bien utilizada O sea En la personaje Quien está Vimos que Que dio ciertos problemas A los Muigwaras En su momento En qué momento De la serie Estábamos Tampoco se podían atribuir Unos poderes mega enormes Porque si no Se iban a la mierda rápido Y para mí Esta Akuma no Mi Obviamente Se podría aprovechar Muchísimo mejor Pero como el 90% De las Akuma no Mi Y sin embargo Creo que Dentro de lo malo Va a ser una persona Casi un poco cutre De Baroque Works Si que creo Que estaba bastante Bien utilizado Arnau Cole dice una Que me parece muy interesante Y que de hecho Da pie a teorizar un poquillo Y es la siguiente La de Moria Para mí es incluso Más poderosa Que la de Big Mom La de Big Mom Tiene de debilidad Que si no le tienes miedo No funciona A la vida O a la muerte En cambio El poder de Moria Tiene ese cambio de lugar Con su sombra Si te coge la sombra Estás muerto Si ves el sol Además puede manipular El cuerpo Del que meta la sombra Puede revivir personas Como hizo con muchos personajes En Thriller Bark Por no hablar del power up Que te da el hecho De meterte sombras En el cuerpo Si lo hubiese tenido Un comandante Su poder habría tenido Muchos O sea Habría metido muchos problemas Y estoy muy de acuerdo En que la Coma no mi de Moria Es de hecho De las más completas Como mencionaba Al principio del vídeo Que si la de Doflamingo Puede hacer un huevo de cosas La de Goma también Incluso la de Katakuri Un poder muy cutre Y muy mierda Como es el Mochi Ha conseguido sacar Una burrada de barbaridades Y por ejemplo La de Moria Que de hecho Diría yo Que está sin despertar Por lo que vemos Que tampoco sé Cómo podría afectar Al despertar Una Akuma no mi así Esto lo comento En muchos directos Cuando me preguntáis Cosas del despertar Y es que no se puede Teorizar con todas las frutas Y su despertar Porque es que hay muchos Que no tendrían sentido Pero volviendo al tema De la Akuma no mi De Goma moria Creo Que es una Akuma no mi Muy interesante Y que Pia futuro Puede tener más importancia Y es que Es lo que hablamos No a nivel personal De que te puedes chutar Mil sombras Y ya te vuelves súper fuerte Como Nightmare Luffy Por ejemplo Eso es una de las cosas Pero es que luego Recordemos Enfrente al tema De Big Mom Realmente Es mucho mejor Porque tú Se vio con Jinbe Si no le temes a la muerte Esa Akuma no mi No te va a afectar Por lo menos Esa parte importante De quitar el alma No te va a afectar Sin embargo La de moria Puedes tener Todo el amor A la muerte que quieras Que da igual O sea Miedo, muerte Amor, vida Da igual Suda pollas O sea Como te pille la sombra Te la corta Y estás jodido Y creo que Con Gecko moria Pasa un poco lo mismo Que con muchos personajes Y es que es verdad Que moria Incluso llegó a ser Un Shichibukai Es un pirata fuerte Estuvo en el nuevo mundo Y demás O sea No es un personaje Que desaproveche Su fruta totalmente Pero sí que creo Que se le podría dar Mucho más provecho Y esto es cuando Ahora entran las teorías De por medio Y recordemos nakamas Que ahora mismo Moria está donde Kurohige A saber Si moria se une A Kurohige Si Kurohige Se carga a moria Y se queda con su Akomonomita Ya sea para él O para otro Nakama suyo Pero un nuevo usuario De la frota de moria Podría molar mucho De hecho Ya sabéis Que yo tengo la teoría De que Rox Dyshebek Es como el ídolo De Kurohige De hecho De quien ha heredado La voluntad Al igual que Luffy Ha heredado La de Roger Pues Kurohige La de Dyshebek Ojita nakamas A que Kurohige No tenga por ahí El cuerpo de Rox Dyshebek Y con esta Akuma no Mi Que recordemos Que como ha dicho Nuestro nakama Arnau Puede revivir En cierta manera A personajes Como se vio En Thriller Bark Ojo Que no reviva Rox Dyshebek Con alguna sombra Que quiera por ahí Especialmente fuerte Y tengamos En escena Al propio Rox Dyshebek Personaje que ya murió Hace muchos años Y aquí terminaría Un poco El recuento De algunos de los nakamas Os recuerdo Que mañana Veremos más A las 4 En directo Y ahora quiero comentar Yo dos Que no han sido mencionadas O por lo menos Yo no las he leído Entre todos los comentarios Que había Y la primera es una Que no considero Que esté desaprovechada Pero sí que se le podría Dar más juego Y es la de Caesar Clown La Gas Gas No Mi A niveles científicos Caesar la usa perfectamente O sea Crea un montón de inventos Sabe cómo utilizarla muy bien Controla de gases Y para un científico Pues ya está O sea Blanco y en botella leche Es decir En el ámbito científico Está genial ¿Qué pasa? Que Caesar no es especialmente Bueno combatiendo Y se vio con Luffy Que con una tercera marcha De un golpe le reventó Sin embargo Si por ejemplo Le diésemos a Caesar Esa capacidad de combate Mejor Entre Que es un crack de los gases Controla mucho Y de hecho ya vimos Que puso en ciertos aprietos A los Mugiwaras Quitando el oxígeno De la zona O cambiando de gas O lo que sea Realmente Si ya encima Tuviera habilidades de combate Cuerpo a cuerpo O un poco más de inteligencia A la hora de saber De saber aplicar sus gases Como Doflamingo Que con los hilos Sabe combatir a la perfección Pues Caesar lo mismo Si con el gas Supiera combatir a la perfección En Caesar Clown Estaría una de las mejores Frutas de toda la serie Y luego la otra Akuma no Mi Que quiero comentar Es la de Sugar Que es una chavalita Y super inocente Donde la vemos Que en Red Rosa Ya se le dio protagonismo A esta Akuma no Mi Y se mostró El real peligro que tenía O sea Porque no es solamente Que si te toca Te convierte en un muñeco Y ya está Es que si te toca Y te convierte en un muñeco Todo el mundo Se olvida de ti Y de todo lo relacionado contigo O sea Ahí está el verdadero temor De esta Akuma no Mi Imaginaos que por cosas de la vida De repente Viene Sugar Y por la espalda Le toca así a Kaido Le toca a Kaido Lo convierte en un juguete Y ya nadie sabe Quién es Kaido Y se ha olvidado Todo el mundo de Kaido O sea Es que es De temer de cojones Esa Akuma no Mi En realidad Lo que pasa es que Bueno pues Soda La metió en un arco En un personaje En un personaje también Donde bueno pues Va a ser más bien Llevadero O sea Pasajero mejor Más que llevadero Si pasajero Y muy probablemente Ya no la volvamos a ver En todas las series Sin embargo Es una Akuma no Mi Que si la tuviera un aliado nuestro Un Mugiwara O lo que fuera Es que se nos va la olla Con la de cosas Que se podrían hacer Nakamas O sea Abriría el camino Mucho más fácil a todo Y nada más Nakamas Hasta aquí Llegaría este Debatiño Que espero que os haya gustado Muchísimo Que estéis de acuerdo Con algunas Vosotros en los comentarios Podéis poner cuáles creéis Que también están infravaloradas O desaprovechadas Y por última vez Os recuerdo Que estaré en el Youtube morado Así que Mañana a las 4 de la tarde Comentando aún más Akuma no Mi Que creemos los Nakamas Que están desaprovechadas Así que Ahí debajo Tenéis el enlace Para seguirme En ese Youtube morado Y mañana Le daremos más cañita Por lo demás Pues suscribíos al canal Si os gusta mi contenidito Y si no Pues tampoco hace falta Que os suscribáis No vais a estar aquí Suscritos a alguien Que os vale vergas Y regaladme un like Si os ha gustado el vídeo Un saludo en Nakamas Y hasta mi próximo vídeo